o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo quitar cómo eliminar o cómo desinstalar el browser web discover ok es muy fácil y sencillo lo que vamos a hacer así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a presionar la tecla alt control suprimir al mismo tiempo o le damos clic derecho acá en la parte de arriba en la parte de abajo perdón y le damos administrador de tareas ok este método funciona para windows 7 windows 8 windows 10 para cualquier windows entonces qué vamos a hacer cuando tenemos acá en esta parte en procesos acá en la pestaña de procesos vamos a buscar web discover browser ok todos los procesos que tengan ese nombre le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en finalizar tarea luego éste buscamos hasta abajo para ver si existe otro proceso que tenga el mismo nombre y lo finalizamos luego de realizar esto pues ya estamos viendo que se quitó de la parte de arriba pero eso no es todo vamos a ir a nuestro panel de control vamos a ir a nuestro buscador de windows y escribimos panel de control panel de control entonces lo vamos a seleccionar y se nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este momento y acá donde dice programas le vamos a dar donde dice desinstalar un programa entonces acá nos va a aparecer la lista de todos los programas que tenemos instalado en nuestro computador y vamos a buscar el que dice web discover browser entonces lo seleccionamos le damos clic derecho desinstalar le damos en desinstalar luego nos va a abrir una ventana en la cual le vamos a dar que sí eso es confirmando que deseamos eliminar todos los componentes de este browser o navegador el cual queremos eliminar y acá como estamos viendo se está desinstalando el web discover browser entonces acá dice que se han removido todos los archivos de la computadora pero para asegurarnos vamos a ir al buscador de windows o mejor dicho vamos a abrir una carpeta una carpeta para que nos aparezca este menú y acá donde dice buscar el acceso rápido en esta lupa que estamos viendo acá en windows 7 creo que aparece de otra manera como por este lado vamos a escribir web discover browser entonces si a ustedes le llega a encontrar algún elemento algún archivo o alguna carpeta acá lo que vamos a hacer es darle clic derecho a esas carpetas de archivos damos clic derecho y eliminamos para eliminar completamente todos los rastros que hayan quedado de este navegador para evitar seguir el interesse que nospheremos y en verdad Vargas vamos a seguir viendo ya que aquí es original por ustedes 5 15 15 15 15 15 15 25 unos 13 17 PE